Por ahí están, qué lindo Muchísimas gracias por acompañarme Por ser una familia, de verdad Creo que en esta segunda temporada Todas las cosas son más bonitas que hoy Muchísimas gracias Me toman las canciones de telenovela A tu padre te suman la cuenta De la princesa De una misma pobreza Hoy hemos escuchado fonts De una zona de la naturaleza Pero si usted le quita la comunidad De which es la hermeta Por ser una familia De la naturación De un pudim, no A su padre te suman De una casa 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 Cuando yo te llamo una casa A lo parás de los labios, las de las hermanas Porque no me voy a limpiar Yo loco me camioné, te estoy contentando Y yo loco me camioné, me acabo en mi cama Pero me gusta, me gusta la vida Porque yo conseguí, me preocupa Porque yo te amo, no te estoy en mis sueños Cuando yo te llamo una fecha Cuando yo te llamo una fecha Cuando yo te llamo una fecha Yo no me llamo una techa Yo no me llamo una techa No, no, no me llamo una techa A tu pareja tu anillo es mi levada Se ve como un amoreta Voy con el camino a estas noviñas Ay la mano a las leyes Pero te gusta la felicidad La felicidad es силos y gracias Y a ti quieroarme con tu protagonista Y a tu hogarcho, los arros y me vencer Yo Precundí a una tasa Precundí a una texta Precundí a la casta Pestí en una tasa A ver para que te ayudo, no te saco de la risa Porque no me acabo de limpiar Soy como mi amigo, se está con el grado Y se me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Porque no sé qué es, no sé qué es, no sé qué es Porque no sé cómo, no sé qué es, no sé qué es Y no sé qué es Y no sé qué es, no sé qué es Y no sé qué es